con más detalles en Colima, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum asistió a la toma de protesta de la gobernadora Indira Vizcano Silva. Vamos con nuestra compañera Alma Paola Wombia telefónica para más información. Alma, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Erika, Erick, perdón, Sandra, un gusto saludar a la audiencia. Pues así es, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que México está preparado para desde hace mucho tiempo tener a una a una mujer al frente de la presidencia. Esto lo dijo al asistir a la toma de protesta de la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcano Silva, la mandataria capitalina consideró que es un orgullo que las mujeres puedan estar en puestos de decisión, pero sobre todo que formen parte de la denominada cuarta transformación. En el discurso de posesión, Indira Vizcano, advirtió que las mujeres están listas en todos los ámbitos políticos, incluso en la presidencia de la república. Al respecto, Sheinbaum fue cuestionada sobre si está lista para contender por el dos mil veinticuatro, y bueno, pues prefirió de decir que después platicarán de otros temas. Sheinbaum dijo que desde hace mucho ha habido candidatas a presidentas de la república, pero en esta ocasión no es solamente un asunto de género, sino también la continuidad de la cuarta transformación. Escuchemos como lo dijo. Está preparado, pero desde hace mucho, desde hace mucho, ha habido muchas candidatas a presidenta de la república, pero hoy no solamente es un asunto de género que es importante, sino también la continuidad de esta cuarta transformación que es fundamental. Bien, Almazón, parte de las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, contundente, sí, y que todo esto enmarca, pues, este camino hacia el dos mil veinticuatro. Así es, Eric, y también, pues, recordemos que este fin de semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha aprovechado para acudir a diferentes entidades de la república, eh, como invitada, bueno, pues, en algunas ocasiones también ha dado a conocer lo que está haciendo en la Ciudad de México, y bueno, pues, de esta manera, es que está actuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y la situación en torno a la mandataria capitalina. Te agradecemos este reporte, Alma Paola Wong, regresamos contigo más adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.